¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal y en este caso como estáis viendo por aquí estrenamos serie con este Onimusa Warlords, juego que me pasé hace mucho tiempo, hace bastantes años diría yo pero dado el lanzamiento de esta versión HD remasterizada para Xbox One pues la verdad que decidí volverme a poner con él, me apetecía mucho revivir el juego y lo hice en Twitch como ya sabéis y ahora os lo traigo aquí a Youtube Episodio 1, no es un episodio lleno de acción y de emociones muy fuertes pero bueno, es el comienzo del juego, no podemos pedirle peras al Olmo conseguimos la espada del rayo, no recuerdo bien el nombre, lo siento mucho y nada, le veamos un pelín, un poquito, poquita cosa así que nada, espero que os guste y por aquí os dejo el episodio 1 de Onimusa Warlords ya me pasé el primer Onimusa en la primera Xbox, en la original hace muchísimos años, de tal manera que la verdad que no me acuerdo prácticamente de nada del juego es decir, cositas sueltas, lo típico, hace muchos años ya digo pero me apetecía revivirlo porque a mí es un juego que en lo personal me gustó muchísimo y aparte, por lo que estoy viendo aquí, este juego viene en castellano cuando el original de hace tantos años venía completamente en inglés lo cual me ha alegrado bastante el día así que nada, sin más dilataciones vamos a ir dándole a ver qué tal Recruz 47, sí, por favores vale, pulsamos botón no existen datos guardados, debe crear nuevos datos para guardar tu partida crear, sí, claro partida nueva, cargar y opciones vamos un segundo voces en inglés o japonés se las dejaré en inglés mismo subtítulos, sí vamos a bajarle un pelín lo que es la música y las voces se las vamos a subir yo que sé, ahí por ejemplo vibración bien, tal vale, pues vamos para atrás y le damos a partida nueva fácil o normal pues normal tampoco lo voy a jugar en fácil la primera partida porque si no, no tendría no tendría gracia, la verdad vamos a darle a ver qué tal, a ver qué tal se me da porque ya digo que hace muchos años vamos a ver vídeos y todo hostia se ve bien, eh joder es una larva de una mosca no me jodas se ve bastante bien esta versión, eh sí y paranoias bueno que vienen, que vienen cuidado se le caen los sudores los niños se nota bastante el remasterizado se nota bastante, la verdad a esta se nota que hay come on, come on ¡Oh! ¡Muy Lord! ¡We have taken Lord Sudoka's head! ¡Perfecto! ¡Oh! 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 Se ha callado de golpe, vaya Pero de golpe, golpe Largo el vídeo, eh Parece que no, pero sí Tarde, Shamanuz, ¡qué tarde! Shamanuz ¡Vamos! ¿Empezamos ya o qué? ¿Empezamos ya o qué? ¿Empezamos ya o qué? ¿Empezamos ya o qué? ¿O nos vamos a tirar aquí hasta mañana? Vale, ya esto va teniendo mejor pinta Ok, Makai Si te pones así Vale, aquí estamos ya con Samanosuke Bueno, vamos a asomarnos por aquí Aunque me hayan dicho que no Kaede se encarga de este sendero Así que yo debería ir por el otro Vale, pues entonces no hay nada Tenemos esto para atacar normal Vale, tengo que ir probando Tengo que ir probando controles Porque no me acuerdo bien Esto no hace nada de momento Aquí es para cubrirse, vale ¿Y tú hablas? ¿Dices algo? Por favor, señor, salva a la princesa Yuki Sí, 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 sí ¿A qué te crees que voy, macho? ¿A hacer pilates por aquí o algo? A ver Buah Primer pesado del juego Pues venga Vamos a darle calor Primeros pesados En general En plural ¡Muere, perro! ¿Tú también quieres? ¡No huyas, cobarde! Esto no tiene Ah, que no se dejan matar Que se retiran los cobardes De mierda estos A ver La princesa Aka Princesa Yuki, tu hermana Ese soy yo Oh, sabía que Vierais venir para salvarme ¿Shei? He extrañado a lo largo de la tierra He perdido mucho desde que te dejes el jardín ¿Qué? ¿Qué? Bueno... ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Varón! ¡Varón mientras no seas un gusano! ¡Varón! ¡No! 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 Anda que... Está puesto fino... Semenoski, wake up, Semenoski. Con tu poder de poder, no eres capaz de destruir demons. Ya, ya. Ah, vale. Ya sé lo que me va a dar. Sí, lo de absorber almas para mejorar luego las armas y demás. Eso está bien. Ay, qué jaqueca tengo. Tiene resaca, el Samanuski. Quiere disimular, pero... Le hemos pillado, macho. ¿Eh? Así... La fortuna ha brillado en mí este día. Con el poder de este palo... Yo destruiré... ... todos estos monstruos. Y salvar a la princesa. Claro, claro, si es a lo que venimos, hombre. Ha sostenido instrucciones. Absorber almas. Mantén pulsado B para absorber las almas. La roja se usa para mejorar. La azul recupera poder místico. Y la amarilla, salud. Ataque especial. Pulsa I por un orbe equipado para lanzar un ataque especial. Ah, vale. Mejora tus orbes, espadas con las almas rojas. ¿Cómo realizar las mejoras? Utiliza un espejo Oni y elige mejorar. ¿Vale? Elige una espada u orbe y mantén pulsado A para imbuirlo de almas y mejorarlo. Ah, sí, cierto. Me acuerdo. En el caso de objetos, mejorarás cada vez que pulses A. Vale. Muy bien. Vale, entonces pulso B. Vale, para absorber esta movida. ¡Placa, placa, placa! Uy, 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 lo que parece eso. Vale. Damos aquí y a la I no puedo hacer nada porque no tengo magia. A ver. Aquel monstruo salió de este agujero pero ¿dónde está la princesa? La torreta está en ruina y bloquea el camino. No hay tiempo para volver. Hay que encontrar a la princesa. Vale. ¿Y esto qué es? Le doy así a Sorbo algo. A ver. Aquí hay un espejo Oni y con él puedes guardar la partida. Guardar, mejorar o salir. A ver lo de mejorar un segundo. Creo que una hierba te hace una medicina. No tienes suficientes almas para potenciar esta hierba. Vale, vale, vale. Vamos a guardar aquí. Primer save. ¿Por qué no? Guardado completado. Joder, qué rapidez en guardar. Así da gusto. Venga, vámonos. Vámonos. Por aquí. Esto está chapadísimo. Vamos para acá a ver. No les puedo meter a los cuervos un par de hostias. Aquí hay mucho cadáver. No tienen nada por lo que veo. Nada. Cuidado, cuidado. Joder, no te creas que le apuñala uno, ¿no? Le apuñala los cuatro. Vais a morir todos. ¡Vais! 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 Toma. ¡Asaque crítico! ¡Logro! El toque de la muerte. Mata a un demonio con una técnica letal. Hecho. ¡Echísimo! Señor, ¿qué tal estás? Yo creo que un poquito mal, ¿verdad? ¡Otro logro! A ver. Dame tu alma. Utiliza tu guantelete para absorber almas demoníacas. Hombre. Eso es básico en este juego. Ese logro lo han puesto de gratis, la verdad. Vale. Pues nos podemos ir. Vámonos por aquí a ver. Tenemos esta sala. Que no parece que haya mucho. ¿Y esta sala no se la podían haber ahorrado? Porque... ¡Eh! ¿Este cofre? ¿Lo abre o algo? No. No lo abre, no. Pues vámonos. ¡Vámonos! ¡Sí señor! ¡Vámonos! 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 ¡Claja la puerta ahora! ¡Para que alguien está ahí! ¡Lo olvidéis! ¡Vámonos! ¡Y morís todos! ¡Cabrones! ¡Vale! ¡Ya está! ¡Tanto miedo para eso! ¡Pero si somos mierdecillas! ¡Hombre! ¡Pues nada! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Abrir la puerta mierdecillas! ¡Que me dejáis aquí encerrado! ¿Será posible? ¡Dios cobardes! ¡Me dejan ahí encerrado con todos los bichos! ¡Tú! ¡Toma! ¡Dale! ¡Pero dale más fuerte! ¡Pero perdíame! ¿Qué te ha pasado? ¡Perdón! ¡Vamos de aquí! ¡Vamos de aquí! ¡Y nos atacó! ¡El Keep también ha sido atacado por ellos! ¡Ah! ¿El Keep está frente de nosotros de ese camino? ¡Cierto! ¡La carretera en el foro ahí es un corto para el Keep! ¡Lo entiendo! ¡Chavales! ¿Dais unas charlas? A ver... Buah, este... Este está... Este está rendido. Vi una sombra monstruosa escalando la muralla norte cerca del torreón. ¿Qué debía ser aquello? A saber... Han asesinado a todos mis compañeros. Nunca pensé que algo así pudiera suceder. Pues mira, ha sucedido, macho. Hemos reforzado las defensas del torreón, pero los monstruos se abrirán paso. Por favor, apresuraos para llegar al torreón y rescatar a la princesa Yuki. Sí. Por favor, ayudadme. Un monstruo con cuernos me atacó. ¿Y a mí qué me cuentas? Como si fuese culpa mía, no te jode. Venga. Me voy por aquí por los bosques antiguos. A ver... Cuidado, cuidado. ¡Apuñálalo! Había una técnica para hacer esto de la apuñalada. Pero no me acuerdo, la verdad. Dame, dame. Ahí, muy bien. Nada más, ¿verdad? Ni por aquí... Eh, una hierba, ¿no? Míralo. Ah, que los objetos los ves directamente. No brillan ni nada. Los ves. Que le meto así una pata al murciélago, me va a tocar los cojones. Vamos a ver. Un bujero. Pero no lo puedo rodear el bujero. Tengo que tirarme. Venga, soy un suicida. Menudo agujero. Lo habrá hecho aquel monstruo. No se puede llegar al otro lado. Y si bajas por él, no podrás volver a subir. ¿Quieres bajar? ¡Hombre! No, si quieres me quedo ahí, me siento, me hago un café o algo. A ver... Mira, me cago en los murciélagos y en la madre que los parió, eh. ¿Qué tenemos por aquí? Pues un capullito de estos. ¡Hala! Dale calor. Empuñadalo. Ahí, muy bien. Pinchale todo el deudenal. Dame de esto. Aquí hay un cofre que tiene. Mapa del templo subterráneo. Bueno. ¡Hola! ¿Qué tal? Buenas tardes. Toma. Por si se te ocurre volver a hacer lo mismo. Dame movida de esta. Vámonos por aquí a ver. A ver qué nos encontramos. Guías. Tenemos aquí el altar de su prima, la del pueblo. A ver, un segundo. Si yo hago esto, no hace nada con esta palanca, no. Vale. Vamos a ver esto que tiene. Parece que este monje momificado era el encargado de custodiar el templo. Aquí hay un pergamino verde. ¿Quieres cogerlo? Hombre, no. Ahí lo voy a dejar. Nota de Souhen. A ver. Para el alma valiente que haya encontrado y lea ahora este pergamino, apartad todos los pensamientos por unos instantes y centraos en mis palabras. Existe un guantelete Oni capaz de extraer el poder de las víctimas de los demonios. Quien consiga dominar sus secretos recibirá grandes poderes. Recordad, sin el poder de los Oni no hay ninguna posibilidad ante los demonios. Souhen. Pues muy bien. Vale. Pues nos cuenta aquí sus movidas este señor y nos abre la puerta. Muy servicial todo. Muy bien. Yo me alegro y venga, hasta luego. Señor. Cuidado, cuidado. Vamos a darle calor a estos. Pínchalo. A este ya no le puedo pinchar porque se ha levantado. Dame almitas de estas. ¿Quién viene? ¿Esto qué es? Tenemos aquí un libro. Seiryu. 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 Coño. Seiryu. Venganza. Un humano. Su poder. Ha sido sometido. Me alegro. Cuidado. ¿Dónde vas? Flipao. Si querías que te metiera así una paliza, pues me lo dices y yo te la meto tranquilamente. Dame, dame, dame. Que habrá que chetar armas en breve. Vamos, en breve. Ha sostenido fluorita. Hostia. No me acordaba de eso. Vale. Voy a toquetear por aquí por si acaso. No parece que haya nada más. Nada, 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 nada. Vale. Vamos para acá a ver. Y por aquí hay algo. La fluorita. Eso sí que no me acuerdo para qué era, la verdad. Vamos a ver qué hay por aquí. Tenemos jarrones. Les meto así. ¿Me da algo? No. Jarrón número uno. Jarrón número dos. Jarrón número tres. ¡No hay nada en ninguno! Pero ¿y esta estafa? ¡Eh! Me extrañaba. Diario número uno. El maestro Soujen y yo hemos perseguido al monstruo que había secuestrado a los aldeanos y nos ha conducido a esta cueva. La cueva parece ser un nido de demonios. Aquí se halla todo tipo de monstruo imaginable e incluso algunos que no habría podido imaginar jamás. Se llaman a sí mismos demonios. Odian la luz del sol y parecen haber habitado bajo tierra desde antes de que la raza humana abriera los ojos. Espérate, que me lío. Vale. Mi maestro se ha dispuesto a adentrarse en la cueva. Confío en que contará con el poder suficiente para desterrar a los demonios. Me bendicen también la fe y el coraje, así que no temeré a los monstruos. Y otro de mis talentos es el dibujo, así que me dispongo a dejar un registro de todo cuanto vea. Sin duda este será el libro más extraño de la historia. Saint Joe. Muy bien. Oh, esto sí tiene mejor pinta ya, eh. A ver. Ojo del... Orbe del rayo. Y logro. Ataque relámpago. Consigue el Saiden. Es verdad. Esto está guapísimo. Oh. Esto, esto ya me va molando más, eh. O meterles espadazos hasta en el carnet de identidad a estos. Fíjate. Traca, traca. Traca, traca. Traca más o menos igual. Pero luego veremos qué habilidad tiene esto. Vale. Tenemos por aquí un cofre. Con algún tipo de mecanismo. Ay, la madre que los parió. A ver, un segundo, eh. Hmm. Uno, dos... No. Así no es. A ver. Esto yo lo abro, hombre. Que si lo abro. Tiramos este uno, este otro y este otro. Se estaba chupado, hombre. Y aquí tenemos... Escalera de cuerda. ¿Para qué coño era esto, tío? Ya no me acuerdo, la verdad. Vámonos. Y salimos por aquí al bosque. Estoy viendo un cofre ahí a la izquierda. Lo voy a coger ahora mismo. Dámelo. Y tenemos una joya mística. ¿Esto para qué era, tío? A ver. ¿Tengo inventario? Sí. Armadura, katana, objetos. Joya mística. Con la que puedes hacer aumentar tu poder místico. Es decir, yo lo uso... Esto es. Y esto... En presencia de cierto objeto, su brillo se hace más potente. Funcionará automáticamente cuando lo necesites. Vale, aquí tenemos toda esta movida. ¿Carta de Yuki? Sí, esto lo leí, vale. El mapa... Y poco más. Vale. Vámonos. Vámonos. Hombre. Otro cofre. ¿Cuál es el nombre del clan subyugado por los demonios? Joder, yo qué coño sé, tío. Yo qué coño sé, tío. Pero cómo me preguntas esas cosas, hombre. Esto sí que no tengo ni puta idea cómo es. Círculo con tal... Un triángulo... A ver. No tengo ni puta idea, macho, cómo se abre esto. Esto yo creo que va a ser para más adelante, sí. Esto habrá que encontrar más libros de estos. No tengo ni puta idea, macho. ¿Cuál es el nombre del clan subyugado por los demonios? Y te sale aquí esta paranoia. A ver, un momento. Venganza. Claro, pero no, 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 no. Un humano, su poder. Ha sido sometido. Punto y cruz. A ver. Punto y cruz. Este... Sale en el documento. Círculo, punto, cuadrado, punto. A ver. Círculo, punto, cuadrado, punto. A ver. Dos líneas, un regalito. A ver. Dos líneas, un regalito. No, ese no está. Una línea, regalito, una línea. A ver. Tampoco está. A ver. Vamos a dejar esto para luego. A ver si consigo otro librito de esos. A ver. Un espejo Oni. ¿Qué quieres hacer? A ver, ¿puedo mejorar algo? Raizan o el rayo. Mantén pulsado. No me va a dar, ¿verdad? Ni de coña me da. Más y mejor. Logro. Mejora tu equipamiento en el espejo mágico. Así se tiene que quedar de momento. Tengo una puta mierda de punto. Vamos a guardar aquí. Sobrescribir. Sí. Guardado completado. Muy bien. Venga, vámonos. ¿Esto le tenía que hacer así o cómo se abría esto? Simplemente dándole. La puerta tiene un sello demoníaco. Parece vinculado al poder del rayo. Ah, vale. Se cierra directamente. No hay que atacarlo ni nada. No me acordaba de eso, la verdad. ¡Hala! Hay que acordarse que aquí tenemos un cofre. Cuidado. Bueno. Estos eran los que estaban un poquito más detallos. Un poquito. Tampoco es... Dame... ¡Ah! ¿Y tú qué coño quieres, pesado? Me has tenido que dar, oye. Muere. Ah, ¿está vivo? Ya no. Ya no. Ya no lo está. Dame de esto, que viene muy bien. Vamos a coger el cofrecico este. Mapa de la zona sur. Vale. La madre que te parió. Mata Sanedile con todos. Ahí. Dame, dame, dame. Cuanto más de esto pille, mejor. ¿Salen más? ¿Salen más? Tampoco les digo que no, eh. Todos los puntos que se pueda buenos son. Dale, dale. Dale calor. Lo siento. Dame de esto. ¿Te dan muy poco o me lo parece a mí? A ver. ¿Sale alguno más? No lo parece, ¿verdad? No. Vámonos. ¿Qué tenemos por aquí? Vale. Zona para allá. Zona para acá. Allí estoy viendo uno muy chiquitín ahí escondido. Se cree que no le veo, ¿sabes? Como es tan pequeño... Esto no es nada. No sé si meterme por aquí primero... Ah, está bien cerrada y no se abre. Debe tener el pestillo echado al otro lado. Vale. Pues hay que subir por donde el grandote este, primero. No nos queda más remedio. Cuidado. Que aparte del grandote tenemos aquí también... Pesados de estos. Dame cositas. Vale. Dale calor. Ahí. Apuñálalo a muerte. Dame de esto. Hostias esto. Hombre. Es lento. Eso también es verdad. Parece que es lento por lo menos. Uf. A ver, que vengan estos primero. Porque no me fío aquí de nadie. Cuidado, cuidado. Que viene, que viene. Que viene. Toma, toma, toma. Ahí está. Poder mágico. Toma, apuñalada. Por listo. Dame de esto. Ahí, ahí. Este sí te da. Anda que no se nota. Anda que no se nota. Y tú vas a morir también, hombre. Todos los puntos serán bien recibidos y bienvenidos. Dámelos. Alguien más que quiera tocarme las pelotas. ¡Ah! ¿Pero cómo te atreves? No debes saber que soy Samanosuke, el indestructible. Muere. Dame de esto. ¿Y esto se puede abrir? Tiene un sello demoníaco. Parece vinculado al poder del fuego. Vale, esto es luego. Pues vamos a meternos por aquí. O debería cargarme alguno más. Para intentar chetar al máximo todo lo que pueda. Vamos, al máximo. Si puedo mejorar aquí un poquito algún arma. Pues bueno, eh. ¿Qué haces? ¿Por qué no le clavan la espada, tío? Le dan paranoias a esto, eh. Así, así, hombre. Es lo que tienes que hacer, joder. Nada, creo que me voy a ir ya. Si me sale alguno de camino, pues le meto así una patada y le hago placa, placa, placa. Está vivo. Joder, qué desgraciado. Vale. Dame de esto. Vámonos. Otro. ¡Hala! ¿Por qué han salido tres de golpe? No entiendo nada. No entiendo nada. ¿Qué pasa? ¿Que si sigo matando va a salir algo especial o algo así? ¡Hostia! ¡Hala! ¡Hala! No me imaginaba que iba a salir este pavo. ¿Y tú dónde coño vas, flipao? ¿Alguien más? Es que eso de que hayan salido tres de golpe me ha dejado rayadísimo, sinceramente. Yo creo que te dan como... Si los matas a todos te dan como una especie de plus. Te sale otro bicho algo más fuerte para que puedas obtener más almas. Eso está muy bien saberlo también, la verdad. Vale. Aquí tenemos de estos que son muy difíciles también. ¡Hostia! ¡Sálvale! Eh, que te acabo de salvar la vida. ¡Está muerto! Ah, me he regalado una hierba. ¡Logro! Por los pelos. Salva a un soldado del ataque de los demonios. No se puede abrir. Tiene una marca con tinta roja. Vale. Pues entonces habrá que meterse por aquí, supongo. Veo un foso seco. Quizás el monstruo salió del fondo de este foso. Necesitarías algo para poder bajar. ¡Ah! Ya sé el que... Ah, mira para que era, macho. Si no lo coges tienes que volver luego. ¿Quieres bajar por ella? Sí, claro. Vale. Estamos aquí abajo. Y tenemos montones de nada. Por aquí por lo menos. Vamos para acá adentro, a ver. Tenemos una puerta. Una movida de estas. ¿Y esto? Esto pues un cofre bien rico. Dámelo. Medicina. Eso está bien. Hay que ir acumulándolas. Y aquí tenemos otra movida de estas. ¿Cuál es el instrumento que ha dado por los Sony para derrotar a los demonios? Ya estamos con las movidas. A ver. Círculo cuadrado con puntito. A ver. Tranquilidad, tranquilidad. Círculo cuadrado con puntitos no está. A ver. No, 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 no. No. Pues nada. Esto para luego, si acaso. Vamos a ver. Un espejo. Vamos a mejorar la espada. Lo primero. ¿Me dará? Uy. Casi. Casi, casi. Debería mejorarla a nivel 2. Volver. Cargarme unos enemigos. Sí. Lo voy a hacer. Voy a guardar aquí un segundo. Y vuelvo en un momento. Guardado completado. Vale. Y nada más, people. Hasta aquí. Hemos llegado a esta zona. Que veréis en el siguiente episodio. Lo que hay tras esta puerta tan grande. Que hemos dejado al lado de Samanuske. Y seguiremos subiendo niveles. Consiguiendo más cositas. Lo de los cofres. Estos con el código extraño. Eso es una cosa que veremos bastante más adelante. En algún capítulo futuro. Que la verdad que me comió mucho la cabeza. Pero luego. Una vez lleguemos. A lo que tenemos que descubrir. No es para tanto. Así que nada más. Un primer contacto. Aunque en mi caso. Ya me haya pasado el juego. Pero bueno. Capítulo número 1. Que espero que os haya gustado. Ya sabéis que os dejo mi canal de Twitch. En la descripción. Por si os queréis pasar por ahí. Me dais un poquito de apoyo. Nos pasamos algún jueguecillo juntos. Y demás cositas. Así que nada más gente. Comentad. Suscribiros si sois nuevos. Un abrazo de like. Como una casa que me ayuda. Un montonazo. De verdad que sí. Y nada más. Cuidaos en la carretera. Como digo siempre. Y hasta otro vidiete. Chavaletes. Cuguitas. Un abrazo. No mas. ¡Gracias!